Lo que me pasa es juntarme con tantos tonos de mujeres, mi prima, la lucha, que cambió el momento. Lo que pasó, lo que había en el campo, huchando a una nube, quien se le ha levantado. Canta un rato a nosotros los libres, pero uno ve todo lo mismo, y su pueblo al otro no, que llevaba la santa reliquia de la virguladera con sexo de mujeres. Y en los campos de mi Andalucía, los campos de mi Andalucía, los campos de mi Andalucía. Andalucía, los campos de mi Andalucía. Y en los campos de mi Andalucía. Esa es la que va a ocurrir, porque no hay falta que darle. que era la entrada que tuvo el rey de los cielos que no quiso coser ni cabeza sino borriquillo que al final quiso demostrar que la puerta divina del cielo tan solo la abre la santa unidad porque la puerta divina del cielo tan solo la abre la santa unidad divina